La llegada del AVE a Almería ha sido el tema principal que el presidente del Partido Popular almeriense, Gabriel Amad, trató personalmente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un encuentro que mantuvo en Sevilla tras una conferencia en la que participó Rajoy en el Club Antares. En dicho encuentro, Amad le transmitió al presidente del Ejecutivo las inquietudes que tiene la provincia sobre el desarrollo de los proyectos que hagan posible la llegada de la alta velocidad a nuestra tierra, sin olvidar las demandas para acelerar dicho proyecto por parte de los colectivos empresariales de la Cámara de Comercio y Asenpal. Tras la reunión, Amad ha asegurado que el presidente del Gobierno conoce la preocupación existente y sabe de la necesidad que tiene Almería del AVE, porque conoce nuestra provincia. Amad apuntaba que Rajoy le dijo textualmente, Gabriel, conozco el problema y ojalá muy pronto podamos tener buenas noticias. Hay que tener en cuenta cómo estábamos cuando llegamos al Gobierno. Así, el presidente del PP de Almería explicaba que hasta ahora no se han podido hacer los deberes en clara referencia a esta infraestructura ferroviaria de gran importancia para la provincia. Que el presidente del Gobierno la conoce con exactitud y que el presidente del Gobierno yo tengo la completa seguridad de que lo antes posible será una obra que se hará. Y yo siempre digo y lo sigo manteniendo que con el Gobierno del Partido Popular se va a hacer mucho antes que con el Gobierno que había del Partido Socialista, porque no se sabe hasta cuándo se pueden hacer la obra y no pagarla. Lo que se hizo en la provincia de Almería se hizo y a ver cuánto pagaron y cuánto está pagando el Gobierno de Mariano Rajoy, el Gobierno de España. Pero yo creo que cuando hay poco dinero hay que priorizar. Una de las cosas que nos hacía falta y que nos hace falta y que lleva ya mucho tiempo de atraso es la autovía del Mediterráneo, que para el año que viene estará totalmente terminada. Yo creo que nos hemos borcado. Amad también ha querido recordar que se han priorizado las obras que quedaban pendientes en la autovía del Mediterráneo, al objeto de favorecer las comunicaciones entre Almería y las costas granadinas y malagueñas, apuntando que se ha agilizado bastante lo que quedaba pendiente en los casi tres años que lleva de mandato el Partido Popular en el Gobierno. Amad ha explicado que Rajoy está al tanto de las reivindicaciones de la Cámara de Comercio y de Asenpal respecto al AVE, asegurando que él también está de acuerdo en que hace falta el AVE, pero que también está de acuerdo con Rajoy, ya que cuando no hay suficiente dinero se deben priorizar las inversiones.